qué tal amigos y bienvenidos nuevamente a traku house como pueden ver en esta ocasión les vamos a presentar el unboxing de la nueva baraja estructurada de yugio que tiene por nombre spirit charmers una baraja muy muy esperada por la mayoría de los jugadores yo más que por la temática y el arquetipo en sí por todas y cada una de las reimpresiones que vienen dentro de esta misma barra esperamos que este vídeo les guste y que nos lo hagan saber en la caja de comentarios de este vídeo o bien dejando su like o compartiéndolo en sus redes sociales si es la primera vez que están viendo uno de nuestros vídeos les recomendamos pues suscribirse al canal es completamente gratis de esta forma van a estar participando en todos los sorteos que hacemos y si ya están suscritos les aconsejamos activar la campanilla de notificaciones para que les lleguen todos y cada uno de los vídeos que subimos bueno esta vez voy a hacer un desde que los de extra en las mismas cartas pero lo curioso de la baraja spirit charmers es que vienen tokens super raros que son variantes eso quiere decir que te puede tocar uno de los distintos modelos que vienen para hacer tu colección de toques de spirit charmers y eso es algo muy 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 interesante ya que da pues como un poquito más de ganas de abrir un poquito más de dex aparte que como les dije trae muy muy buenas reimpresiones en el caso de represiones que me gustaron fueron la de ruler no more que es una carta que realmente se está jugando dentro del metajuego y que al salir común pues nos da la posibilidad de jugarla sin gastar tanto vamos a abrir los tres dex para ver qué toques nos sale la colección es de cuatro o cinco toques si no mal recuerdo vamos a ver si nos salen distintos o se repite alguno bueno comenzamos con el primero de los tres de ex recuerden que después vamos a hacer el vídeo de la baraja usando pues únicamente las cartas que vienen nuestros tres de ex para que estén pendientes al canal y ya éste puede tener una idea de cómo poder armar su deck y comenzamos rápidamente otra de las cosas que también me gustó del deck es que también el play matos el tapete de juego que viene es variante hay varios modelos distintos a mí me encantaron la verdad es que el arte está muy muy genial y también la zona derecha también se ve muy muy bien así que me parece que es un muy buen trabajo por parte este era así del equipo de konami de los que desarrollaron el deck es algo bastante inteligente ya que pues nos hace tener que comprar más de ex para completar las colecciones bueno vamos a comenzar con el primer deck el primer toque que vemos acá es este como pueden ver el token es el mismo diseño que aparece en su tablero de juego vamos a buscar si trae abre fácil para no romper ni lastimar pues las cartas del deck muy muy bien ahí está vamos a ver no veo que tenga abre fácil así si no pues lo vamos a abrir de la parte de arriba para que no se lastime muy muy bien perfecto la verdad es que la temática o en este caso el arquetipo me pareció muy muy bonito sobre todo porque trae muy bonitos diseños si bien no es un deck pensado para hacer meta es más como para coleccionar muy parecido al de los de las bestias sagradas se me hace muy muy buen deck este es el token como les había dicho como pueden ver la a usa viene ultra rara se ven espectaculares todas y cada una el nefarios ser archifed que es una de las mascotas precisamente la de la usa también viene ultra rara también tenemos al este al inari que es como la evolución del inari fire también viene ultra rara y las magias que realmente son nuevas el gran arte espiritual el ichirin que es el campo de las spirit charmers y la spirit charmers que es una magia rápida que te permite este descartar una carta y tomar dos cartas de tuya con diferente nombre de cada una de ellas que incluye los nombres este charmer o familiar possessor o possessor spell traps y le añades a tu mano la verdad es que está muy bien porque añades una y colocas la otra como pueden ver llegamos tres tres cartas foil y todavía nos viene un rayeky es una gran carta la verdad es que todos los que jugamos desde hace mucho tiempo yugui on ya ahorita que se puede jugar a uno siempre usamos un rayeky pero el hecho de que venga foil en un estructurado se me hace muy buena idea también tenemos la possessor partnership que es una trampa también para el arquetipo y eso nos da un total de tres seis ocho cartas foil lo cual me parece muy muy bien porque le da un valor un poquito más alto pues a nuestro deck también tenemos otra vez la usa pero más pequeña la area de water charmer como pueden ver cada uno tiene sus mascotas y las mascotas van evolucionando junto con las las este las invocadoras y ita wind de wind charmer y ahí está el nefarious que es el que había salido acá es el mismo pero ya ha evolucionado también tenemos al gigabyte al nine fire al randrew randrew y tenemos también la reimpresión de las fairy tale sleeper rela luna la witchcrafter golem aruru que es una magnífica reimpresión la verdad es que se ve muy muy bien el arte me hubiese gustado que también viniera foil pero pues no podemos pedir tanto dark doreado que combina muy bien porque este su habilidad como péndulo dice que todos los monstruos de fuego agua perdón de tierra agua fuego y viento ganan 200 ataque y defensa por cada uno de los distintos atributos y controles está muy bien porque es un extra más de witch of the flower forest para poder añadir cualquier otra de las cartas effect vader que fue nuestro sustituto del heavenly match ustedes si ustedes van siguiendo las noticias del ocg en japón en ocg en el spirit charme el mismo heavenly match acá no nos lo mandaron fue una muy muy grande decepción pero lo mandaron a effect vader que si bien no es un heavenly match no está tan mal también tenemos denko seca en su primera represión común the awakening of the possessed the secret village of the spell casters spell book of knowledge que es la primera represión común también tenemos terraforming book of eclipse voy a acercar para que se vean ahí está tenemos twin twisters que le dan un plus extra al deck la dark blue en humor que es la carta más buscada y la mejor valorada dentro del deck también tenemos un possesed espiritual earth art kurogane espiritual water art aoi espiritual fire art kurenai y obviamente la espiritual wind art miyabi también tenemos la reimpresión de metaverse para poder añadir el campo dimensional prison barrier pero que es una excelente carta solemn warning que ya está a tres así que va muy muy bien y también tenemos pues las evoluciones de las possesed que es a usa aria iita win y hasta ahí termino como siempre y es costumbre la publicidad junto con la portada super coleccionable para que puedan tener todos y cada uno de los de las portaditas coleccionables de los decks que van saliendo la verdad es que está muy bien es uno de los decks que más foils tiene bastante bien porque le da un valor mayor al deck si bien la carta más cara de la expansión de esta baraja sería pues la la roller no more la verdad es que estos tres de coleccion están muy bien sobre todo si ustedes compraron pues este la dragon legends la complete series donde venían la gigabyte y el ross and rio en foil para que de una vez vayan completando sus tercios me hubiese gustado que viniesen todos y cada uno de los links que han salido pues para dar un mejor una mejor terminación al deck eso hubiera sido un poquito mejor pero bueno no podemos pedir todo vamos a pasar al segundo deck a ver esto realmente es nada más para ver qué token nos sale ya no vamos a tardar mucho y así viendo pues cuáles nos faltan nada más vamos a ver el token y el playmate ya no vamos a abrir todo afortunadamente el token viene hasta arriba así que no hay ningún problema no nos salió el mismo no no nos salió el mismo tenemos el segundo token distinto ahí está para que lo puedan ver como les digo se ven espectaculares arriba pueden ver pues las imágenes de los rostros de cada una de las invocadoras de la familia charmer junto con sus mascotas se ve muy bien y obviamente el playmate que es el que viene en esta ocasión pues se ve muy 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 bonito llevamos dos distintos la verdad es que es una muy buena muy buena baraja tanto por las estables que trae como por la carta variante que viene yo recuerdo que hace unos años venían decks sobre todo en el tiempo de exhal que este pues venían un sobrecito de cartas variantes que le daba ese plus a los decks y hacía que tuvieras ganas de comprar más es una excelente idea por parte con a mí me gustó muchísimo vamos a pasar al último deck a ver qué suerte tenemos me parece que este ya lo tenemos sí, este ya está repetido o no sí, sí, ya está repetido que fue el primero que nos salió ahí está es el mismo token nos faltaría conseguir los demás y como ya les había comentado el token que te sale pues es el playmat que te toca ahí está no está nada mal a mí la verdad me gustaron bastantes estos son los tokens que aparecen son cinco distintos nada mal también son cinco playmats y aquí pueden encontrar la lista de cartas algunas combinaciones que pueden hacer muy muy bien y no podía faltar los refuerzos que pueden incluir junto con una pequeña galería de arte pues no sé si son enviados por los este por los mismos fans de Yu-Gi-Oh! pero se me hace un excelente detalle para pues completar nuestra colección es un deck bastante interesante como les comenté desde un principio ya que viene a romper todo lo que normalmente conocíamos con una baraja estructurada que eran cuarenta cuarenta y cinco cartas de las cual ya sabíamos cuáles venían y que no había nada más interesante que lo que venía en la parte de atrás de la contraportada yo de acá rescato obviamente voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver ahí está el rayeki que si bien no es una reimpresión muy buscada es una carta que se utiliza mucho también tenemos la Twin Twister obviamente la Villa la Knowledge el Dark Roller No More sin ninguna sin lugar a duda pero no se quedan atrás la Metaverse la Dimensional Barrier el Silent Warding o este el Denkosecam y la este y la Witchcrafter la verdad es que son muy muy buenas cartas es un grande realmente si tienen la oportunidad de comprarse uno o dos a gano vienen cartas que realmente les van a servir es una muy muy buena baraja tal vez no para usarse como tal pero si para poder reforzar sus decks incluso lo pueden jugar de manera FON es un deck bastante divertido a ver si lo puedo armar lo mejor que se pueda pero sobre todo por las estables que vienen yo creo que Konami está tomando una excelente decisión al mandar decks bastante si podemos decirlo FON o débiles pero con muy buenas estables que te van a poder ayudar para mejorar tu baraja y el hecho de tener distintos artes o cartas variantes puede ser un muy buen incentivo por si no sabes si vas a comprarlo o no como les digo hace tiempo yo buscaba las ediciones especiales de los decks sobre todo uno donde venía la utopia donde aparte de tu deck estructurado pues también encontrabas un pequeño sobrecito con dos o tres cartas o una carta que era variante y algunas de ellas si servían muchísimo así que es una excelente idea para que todos aquellos que si aún están dudando de armar o no comprar un deck pues ese puede ser el incentivo que busquen para poder jugarlo por nuestra parte sería todo queremos agradecer como siempre su preferencia este ya el perdón para ir cerrando de una vez el sorteo que se está realizando de las gold va a tener resultado el próximo viernes estén muy muy pendientes ya que ahí en el vídeo de los tres del deck armado con los tres decks ahí vamos a dar a anunciar el ganador probablemente lo anunciamos antes en las redes sociales pero es cuestión de tiempos por ahora sería todo nuevamente agradecemos sus preferencias nos vemos a la próxima chau